Todo se mueve cuando pienso en ti Es una novia que tengo en mi Por eso podas dejar el mundo atrás Y la luna alcanzar Amas a ti un curruquín Todo da vueltas y no tiene fin Ahora te llevaré a un lugar Donde yo te puedo amar Donde yo te puedo amar Donde yo te puedo amar Y yo te quiero con pasión Y te canto esta canción Para que seas feliz Y que bailes junto a mi Salta, solta el corazón En mi fiesta bajo el sol Y así poderte amar Y así poderte amar Donde yo te puedo amar Donde yo te puedo amar Donde yo te quiero con pasión Para que seas feliz Y que bailes junto a mi Salta, solta el corazón En mi fiesta bajo el sol Y así poderte amar Donde yo te puedo 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 amar